cómo hacerse socio, las publicaciones, también tenemos un canal de YouTube, estas charlas se graban aquí está la cámara, se graban y se suben a YouTube, casi todas están ahí, así que si se han perdido alguna las pueden ver ahí, si se van a perder una, la podrán ver ahí en medio. ¿Qué más? Esta temporada vamos a probar cosas nuevas, cambiando por ejemplo de presentador de vez en cuando tendremos posiblemente sorpresas en noviembre, también vamos a probar diferentes formatos para la ronda de preguntas y a propósito de las preguntas, cuando pregunten por favor asegúrense que su pregunta es una pregunta se reconocen por las cositas redondas antes y después de la oración, entonces se los recordaré en un rato también. ¿Qué más? Ah, antes de todas las charlas se hace un podcast con el ponente, hace un rato estuvieron aquí Ismael y Borja grabando con Antonia, lo pueden encontrar pensando críticamente en YouTube, en todos los sitios habituales de podcast. Bueno, y pues presento a Antonia, Antonia Añate es historiadora, ahora mismo no está hasta para la investigación pero en sus ratos libres, cada uno se divierte como quiere, en sus ratos libres estudia sobre transacciones financieras transnacionales del tránsito del siglo XVII al XVIII, es traductora jurada y se dedica a las relaciones públicas desde hace muchos años, voy a decir cuantos. Y Antonia se inscribió a ERP, socia de ERP, que se inscribió a partir de ERP, socia de ERP. Pues, un aplauso para Antonia. Buenas tardes. Antes comentaba con unos cuantos amigos que si estuvieran en un lugar con una audiencia diferente a esta estaría bastante más tranquila. Pero os conozco, sobre todo a algunos de vosotros, y conozco vuestro espíritu crítico y vuestra manía de preguntar, así que empiezo a tener un poquillo de nervios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando un poquito de escépticos en el pub muy brevemente. No tanto de los escépticos en el pub de Madrid, que los de aquí ya lo conocéis bastante, como en qué consiste este acto que es clave dentro del movimiento internacional de escépticos. Ahí tenéis el logotipo de Skeptics in the pub de Londres, que fue el primero que se hizo en el mundo. Los que sepáis inglés sabréis que Skeptics en inglés británico se escribe con una C y, sin embargo, aquí se escribe con una K. La razón es simple. El promotor de Skeptics in the pub de Londres era el doctor Scott Camber, australiano, filósofo. Trajo su grafía al viejo mundo, de ahí la K. Y la primera vez que se celebró escépticos en el pub de Londres fue en 1999. La primera ponente, bien, ustedes por donde, también era americana y actualmente es la responsable de seguir manteniendo vivos Skeptics en el pub de Londres. Así que ha mantenido la grafía del nuevo mundo. Sea cual sea la grafía, es un evento que goza de una salud excepcionalmente buena, sigue celebrándose ininterrumpidamente desde 1999. Y el 15 de octubre, si alguno se va a pasar por Londres, que sepáis que este es el tema, el ponente y el subtítulo. Lo siguen celebrando, como siempre, desde hace mucho tiempo, en un pub de Cánden, que tiene una pinta bastante buena. Bueno, en Madrid, yo estoy preguntando por la, ¿cómo decirlo? Por la intrahistoria. Sí, no, es que está en un sinfín. Estos son los distintos carteles de los distintos eventos de escépticos en el pub de Madrid. Lo he parado en el glorioso, claro, en el de Randy. ¿De acuerdo? Bueno, le pregunté a los responsables de la primera escéptica en el pub, ¿cuál era la intrahistoria? ¿Cómo se había gestado? Y muy amablemente me respondieron unos correos muy agradables, diciéndome que después de haber vuelto del TAM, decidieron organizar una cosa parecida. ¿Por qué no vamos a hacer una cosa parecida en Madrid? Dijeron y se pusieron manos a la obra. El primer escéptico en el pub, que organizaron con un tanto de escepticismo, no sabían si iban a recibir mucha respuesta, no sabían si iba a ser buena o mala, se celebró en un pub que era la habitual, hasta haciendo mucho tiempo, en la zona de Cuatro Caminos, en la zona de Guzmán del Güero, en Global House. Y el primer ponente fue Ismael Hiparco, para los amigos, ahí lo tenemos, Ismael Pérez. Bueno, pues Ismael abrió escépticos en el pub con una charla que se llamaba La Astrología. Y le faltó decir, ¿pero qué dices? En plan pichi. La verdad es que le quedó bastante bien y a partir de entonces seguimos haciendo nuestros escépticos en el pub con regularidad. Quiere decir que estamos realmente orgullosos de la actividad, sobre todo porque nos proporciona la ocasión de vernos y de pulsar opiniones cara a cara. Hablamos mucho en las redes sociales, somos además muy lenguadas en las redes sociales, pero está muy bien verse la cara de vez en cuando. ¡Uf! Ah, vale. Quería que me había salido abajo. Pensando críticamente, es el título del podcast que se graba cada vez que hay un escéptico en el pub. Y del que acabo de ser víctima ahora a manos de Ismael y de Borja Roberts. Lo podéis encontrar en nuestra página web, que es esta, escépticos.es, os animo a que os paséis. Es la página web de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es, como nos ha dicho ella Daniela Meli, es la entidad que organiza este acto. Y ahora ya pasamos al fin de la cuestión. Ni edad ni media. Una dosis de pensamiento crítico para los juicios históricos. No quiero confusiones. Mi edad ni media es un jodecillo de palabras un poco tonto. No tenía yo muchas pretensiones de estar ingeniosilla, pero la verdad es que no ha sido quizás muy afortunado. No quiero decir que no exista la edad media, que la edad media es algo de lo que nos tenemos que olvidar, que cualquier concepto que tengamos en el medieval tenemos que echarlo a la basura. No es eso. Lo que quiero decir es que tenemos que olvidarnos de los compartimentos estanco con los que se nos ha enseñado en la historia, sobre todo en los bachilleratos y en los primeros años de universidad. Mucho factor, mucho factor 1, factor 2, factor B, época 1, época 2, época... Eso es una cosa que no funciona bien. En cuanto a la dosis de pensamiento crítico, está claro. En pensamiento crítico no hay saber, no hay conocimiento humano, no hay ningún progreso. En el caso de la historia, cualquier avance que haya tenido como disciplina se debe a una buena dosis, a veces a raudales, de pensamiento crítico. En el caso de la historia de España, ha habido auténticas elixiriaciones de pensamiento crítico que se han llevado por delante cronicones horribles que estaban muy en boga en los siglos XVI y XVII. Bueno, pues ahí tenemos lo típico, las imágenes negativas de la edad media. La peste negra, la caza de brujas, los horrores, la danza de la muerte, más o menos cualquier cosa. Por alguna razón que yo no acabo de entender, las personas que están inclinadas hacia las ideas de progreso, tienen una visión muy negativa de la edad media. Y siempre la tanchan de esa época oscurantista, ignorante, espantosa, llena de opresión. Y se dicen cosas tales como, cuando el gobierno dice una cosa que no nos apetece o nos propone un plan que no nos gusta nada, nos dicen cosas como, nos quieren llevar a tiempos de opresión medieval. Y nadie dice, nos quieren llevar a tiempos de opresión a Siria, que eso sí que eran burros. No, no, aquí es siempre la opresión medieval. En definitiva, se ha convertido en una especie de coco, de sacamantecas, del progreso. Es algo que hemos heredado y ahora veremos por qué. Realmente la cosa no era tan negra como nos la ponen. Hay distintas maneras de manipular la historia. Una de ellas es coger una época más o menos remota, en este caso la media, y mandar a esa época todo lo que no nos gusta de nuestra época actual. Así que la opresión, no, hombre, la opresión no existe ahora, la mandamos a la Edad Media y la dejamos ahí en el cuarto de las basuras. Las torturas, no, hombre, no, la tortura es cosa de la Edad Media, son torturas medievales, y la mandamos a ese cuarto de las basuras. Bueno, como os iba diciendo, eso es una forma de manipular la historia. Decimos aquello de Ana, todas las cosas que pasan en un pasado más o menos remoto, en esta época más o menos nos olvidamos de ella. Pero hay otras formas también de manipular la historia, y una de ellas son las imágenes sensibleras y las imágenes anivadas. Esto que tenemos aquí es todo lo contrario. Todos los que hemos tenido la suerte o la desgracia de estudiar historia en la universidad hemos recibido montones de consejos horribles de nuestros seres queridos. Dicen a nosotros, pero chica, ¿tú qué haces perdiendo el tiempo estudiando eso? Que no vale para nada. Esa historia que no vale para nada, pues es una tontería, si la historia es una cosa que sabe cualquiera. Esta película, si no la habéis visto, yo no sé qué estáis haciendo aquí, en vez de salir corriendo a verla. Es una película extraordinaria, en la que Charles Langton además está, que lo borra. Hay un momento en el que los ocupantes alemanes exigen a los profesores de las escuelas que hagan a los niños arrancar páginas específicas de los libros de texto de historia. Y Morino O'Hara, que está hecha una leona en la película, les dice a los niños aquello de, no, danme a mí las páginas que ya os las devolveré después. Es una imagen simbólica preciosa de qué es lo que pasa con la historia. La historia es eso que no vale para nada, hasta que el poder político encuentra la forma de manipularla. Y en ese momento la historia se convierte en algo absolutamente maravilloso. Y esto que tenemos aquí es una viñeta de eso que en Madrid llamamos el Perich, pero que realmente es el Peric, el Perico. Un grandísimo viñetista que decía, no lo entiendo, en la clase de matemáticas yo me lo creo todo. Bueno, pues me exigen la demostración. Dice, en cambio, en la de historia, y pone cara de pasbo a la criatura, y dice, lo que me exigen es solo que me lo crean. Esta viñeta que es muy buena y que recoge muy bien el espíritu de lo que es la historia crítica, figura en un libro excelente del profesor Luzer Fontana, que se llama La historia de los hombres. Y que os recomiendo también, muy duramente, si todavía no la habéis leído. La historia efectivamente no es un corpus cerrado de conocimiento hiperespecializado, y cuanto más especializado mejor, y cuanto más en miguitas, como decía François Doss, mejor todavía. No, no, la historia no es eso. La historia es un método de análisis. Es el método de análisis que nos permite mirar al pasado, entender bien lo que ocurrió, para eso necesitas datos, pero obviamente no es una acumulación de datos. ¿Por qué una vez que entiendes lo que pasa en el pasado, entiendes lo que pasa en el presente? No tanto porque seamos herederos del pasado, como porque el método de análisis nos vale para el pasado, y nos vale para el presente. Y con suerte, ojalá, para empezar a tener soluciones de futuro. Bueno, bueno, se me ha ido una diapo que os quería poner muy buena de visiones almibaradas de la Edad Media. Os decía que en general, y sobre todo entre la gente que sostiene el progreso y todas estas cosas, la Edad Media es el coco de la involución y del atraso. Pero también existe una visión muy edulcorada de la Edad Media, una visión caballeresca, en la que se nos dice que había una sociedad armoniosa de tres órdenes en la que convivían maravillosamente los oradores, los veladores y los laboradores. Dicho en Román Paladín, los que rezaban, los que hacían la guerra y los que trabajaban para sostener a los otros dos. Obviamente, la visión de la sociedad armoniosa siempre nos va a llegar de parte de las dos clases que vivían ociosamente a costa de la tercera, que era la que se deslomaba para conseguir la riqueza para los demás. La Edad Media también es un negocio estupendo. Antes en el podcast me preguntaban por los templarios y por la inmensa cantidad de novelas y de obras de todo tipo que giran en torno al temple. Yo le decía que todas esas obras han conseguido hacer muchísimo más dinero del que tuvo jamás la orden del temple en sus arcas. Para mí es una cosa, además, incomprensible. Es decir, yo no puedo entender qué es lo que atrae tanto de la orden del temple. Porque lo que realmente hay que saber ahí, o entiendo yo que hay que saber, es que hubo una pugna de poderes para apropiarse de los bienes de una orden muy rica y que además empezaba a ser un poquito díscola. Y a salirse un poquito del carril donde la querían meter. Y eso es lo que realmente importa, pero sin embargo nos encontramos con que no, con que eran, no sé, habían descubierto no sé cuántas cosas místicas y maravillosas y absolutamente incontrobables. Muy bien. Vamos a empezar. Este señor tan feo que tenemos aquí es Cristóbal Keller. Es el que acuñó el concepto de Edad Media. El concepto de Edad Media, como tal, existía la idea desde tiempo antes, pero la primera persona que dijo Edad Media fue este señor. Este hombre nació en Franconia en el siglo XVII y fue profesor de las universidades de Weimar y de Gelo. Universidades, por lo tanto, sajonas, escritas dentro de lo que es el poder luterano del príncipe elector de Sajonia. El libro que tenéis al lado no es su obra original, es una reedición, creo que de 1753, porque su obra original es de 1688. Hasta entonces no existía el término de Edad Media. Los que estéis un poco más familiarizados con el latín, veréis que nos habla de una historia antigua, medi aedi, ad nogantivisa. Es la primera vez que vemos escrita la división tripartita de la historia entre antigua, media y nueva, la moderna, para él la moderna, claro, evidentemente. Así que fue este buen señor el primero que acuñó el término, pero el concepto nos viene de este otro caballero. Una magnífica pintura, por cierto. Es Petrarca. Petrarca vivió en una etapa lamentable, en el siglo XIV. El siglo XIV es una etapa en la que ocurren más o menos todas las desgracias que justifican cualquier visión negativa de la Edad Media. Primero, una crisis de sistema horrorosa que llega hasta 1348, momento en que cae la peste negra y además en sucesivas oleadas y aquello ya es el despipor. El siglo XIV es un siglo horrible. Petrarca nació en 1304 y le tocó vivir muchas de las cosas que hacen del siglo XIV un siglo particularmente crítico. Curiosamente, el amigo Petrarca llegó hasta los 70 años, con lo cual muy mal no es que le tratara la vida a él en el siglo XIV, pero sí que es cierto que fue testigo de muchos hechos bastante desagradables. Petrarca cuando miraba hacia atrás veía un pasado muy brillante, el pasado romano, el pasado clásico, y además tendría que hacer una cosa muy llamativa, traspasar todos los días de su época a los mil años anteriores. Es decir, él en ningún momento consideró que lo que él estaba viviendo era algo propio de su época, sino que creyó que era igualmente aplicable a cualquiera de los siglos que le habían llegado a él desde la caída del Imperio Romano. No hablaba de edad media, pero sí hablaba de una cosa que es la media tempestas, algo así como el tiempo de las tinieblas. No hay que culpar a Petrarca en absoluto de todas estas cosas, porque en definitiva Petrarca estaba, por decirlo de una manera muy coloquial, pringado, es decir, estaba viviendo una etapa particularmente mala y lo que hace es trasladar eso a tiempos posteriores. Los humanistas de siglos más recientes, como el siglo XVI, por ejemplo, ya me resultan menos comprensibles. En cierto modo, actúan un poco como el repelente niño vicente. Dicen, na, que yo veo, estos medievales eran todos una panda de espanto, menos mal que estamos aquí nosotros, que hemos venido a hacer una especie de restauración de las cosas maravillosas que se hacían en la antigüedad clásica. Y pasaban cosas muy graciosas, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, por el que siento una enorme admiración, era un hombre que se pasó toda su vida restaurando los latines a la pureza prístina que él consideraba que habían tenido en tiempos de Cicerón. Y sin embargo, Erasmo de Rotterdam decía, no decía mi, sino miki, es un nombre, no sé si lo conocéis el término, mi es el pronombre personal de primera persona en tatí. Y entonces, en vez de decirlo mi, como se hubiera dicho en la época clásica de Cicerón, decía miki, que es como se dijo toda la vida en el latín medieval que tanto despreciaba. Una cosa muy curiosa. Bueno, bueno, bueno. Pues ahora vamos al sistema de las edades. Hablamos de edad media porque somos herederos de una manera de trocear el tiempo que viene de tiempos antiquísimos. En los tiempos de la antigüedad grecorromana se estiraba mucho a hablar de las edades. Las edades, cinco, según el sí, o lo creo, cuatro, según, según Ovidio, o eran seis y cinco, ahora mismo no recuerdo. Esto que vemos es una pintura maravillosa de Lucas Cranach, el viejo, de la edad de oro, en la que todo el mundo nadaba en la abundancia, no necesitaban vestirse y vivían estupendamente, como el paraíso terrenal, pero en otra versión. Lo curioso de las versiones clásicas de las edades es que cada edad nueva era peor que la anterior, porque la de oro pasamos a la de plata, en la que ya las cosas, como vemos ahí, empiezan a torcerse un pelín. Aquí se nos acaba la obra de Cranach, lamentablemente, y pasamos a artistas un poquito más mediocres. Esta es la edad de bronce. La edad de bronce, peor todavía que la de plata. Y ya llegamos a la última y espantosa, que es la de hierro. La edad de la violencia, la edad de la guerra, la edad del egoísmo. Es la edad que se vive en el momento. Así que nos encontramos que en el mundo clásico existe la costumbre de creer que hubo en el pasado un tiempo legendario en el que todo el mundo andaba estupendamente por la vida y a medida que nos vamos acercando a nuestro tiempo las cosas van empeorando de la forma tan siniestra que estamos viendo ahí. Y aquí llegamos al billete de las mil pesetas de San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla era muy importante no solo porque un billete de mil pesetas cuando estaba San Isidoro era una pasta en aquella época era una pasta imagina los de 1965 que es el billete sino porque San Isidoro tuvo una obra en las etimologías que fueron fundamentales dentro del desarrollo del pensamiento occidental. Una vez que el cristianismo se afianza no solo como religión de Estado sino también como ideología generalizada entre aquellos que tenían alguna ideología se desdeña la idea de las edades clásicas y se pasa a una forma diferente de hacer las edades y el concepto de San Isidoro de Sevilla es el que permanece a lo largo de toda la Edad Media. Divide la humanidad en distintas etapas. Empieza con la creación esa es la primera desde la creación hasta el diluvio universal una segunda etapa desde el diluvio hasta Abraham aquí me he confundido y he puesto al pobre Isaac en el sacrificio y eso que no tengo de los adolescentes pero vamos luego hay una tercera etapa desde Isaac hasta David la cuarta etapa llega hasta la toma de Judea por Maduro y seguimos con las últimas etapas la que llega hasta el nacimiento y ya por fin por fin la de la parusía a partir de ahí se nos produce el fin de la historia el fin de la historia es un concepto de arranque netamente cristiano la parusía es la segunda venida de Cristo al mundo al principio en los primeros siglos de la cristiandad los cristianos creían que Cristo estaba a puntito de venir o sea que la parusía no era una promesa de futuro de ya veremos cuándo sino que era una cosa que iba a pasar como que ya mismo la realidad que era muy tozuda se encargó de demostrarlos que Cristo no tenía ninguna intención de volver por lo menos a corto plazo y entonces se construyeron una manera de ver la parusía según la cual ya vendría en algún momento no determinado y como los poderes más estables que ellos habían conocido a lo largo del tiempo eran justamente los del imperio romano de alguna manera identificaron la última edad la sexta la que termina con la parusía con la supervivencia del imperio romano ¿qué es lo que ocurre? pues que en 1453 cae Constantinopla en manos de los purcos y con ello se derrumba la última ficción esta es la bandera de los comnenos imperio romano que existía desde tiempos de los comnenos la segunda mitad del siglo XI realmente el imperio de Bizancio el imperio romano de Oriente ya pintaba muy poco en el mundo pero aún así se seguía manteniendo como ficción del mantenimiento del imperio así que una vez que cae Constantinopla en 1453 está claro que esas edades ya no nos sirven no nos sirven para nada yo creo que hoy en día tampoco somos capaces de pulsar hasta qué punto fue importante para ellos la caída de Constantinopla sobre todo en muchas ciudades italianas a las que llegaban los refugiados griegos venían contando pues que se les había acabado su modo de vida los horrores de la sed y de la toma y entonces despertaron sobre todo en las ciudades del Adriático y de la Tospana italiana una pasión importante por recuperar aquello que los turcos se estaban llevando por delante así que por un lado entre Petrarca y los primeros humanistas que se quejan de ese siglo XIV y lo trasladan a toda la época anterior y por otra con el espaldarazo que le da al imperio romano los turcos está claro que la visión isidoriana de la historia desaparece ya no nos sirve disculpadme un momento que tengo aquí un pequeño antes veíamos el libro de Cristóbal Keller el que fija la edad media de una manera clara el tiempo que él dispone para la edad media es el siguiente dice la edad media comienza cuando Constantino funda Constantinopla y termina cuando Constantinopla cae en manos de los turcos ahí tenemos la famosa reproducción de la Constantinopla caída en manos de los turcos ahora bien ¿qué es lo que ocurre? el imperio romano de oriente es un hito fundamental esto en cambio lo que nos muestra es la caída del imperio romano de occidente esa es la junta mayor de Roma a lo mejor la conocéis bien empezamos a hablar de los hitos históricos los hitos históricos no son inocentes en absoluto cuando Keller decía la edad media empieza y termina en este momento lo que estaba diciendo era que el desplazamiento del poder y de la economía romana hacia oriente había sido la determinante para tener esa época tan media tan horrible tan espantosa pero no es la única división que tenemos de la edad media ni muchísimo menos es bastante frecuente y lo habréis escuchado y lo habréis incluso lo habréis estudiado vosotros en las escuelas decir que la edad media empieza en 476 y termina en algún momento que puede ser 1453 la zona de Constantinopla 1492 es otra fecha que también se emplea bastante aunque yo creo que generalmente es 1453 ese movimiento de fechas insisto no es inocente en absoluto cuando se dice la edad media empieza en 476 lo que se está diciendo es este tiempo tan espantoso comenzó cuando se derrumbó el imperio romano de occidente porque 476 es el momento en que Odoacro rey de los héroes entra en Roma le pone a Rómulo a Augustulo y todos los horrores que ya no sabemos todos la caída tradicional del imperio romano hay una cosa muy curiosa la fecha de 476 y esa visión catastrofista de la caída del imperio romano se agudiza de una manera extraordinaria a partir de 1870 1870 es la fecha de la batalla de Sedán en la que el cáizar de Prusia le metió una paliza extraordinaria al emperador Napoleón III a partir de entonces muchos intelectuales sobre todo de la órbita francesa empezaron a adoptar una visión catastrofista del fin del mundo antiguo llegaron los bárbaros nos sometieron nos sometieron además a una etapa interminable de horror de oscurantismo y todas las demás cosas 1492 tampoco es una fecha inocente cuando los españoles decimos la edad media termina en 1492 lo que estamos diciendo es que nuestros tiempos horribles terminan con el descubrimiento de América la toma de Granada y alguna ah bueno si la expulsión de los judíos ahora no se suelen decir estas cosas pero os aseguro que se decía no hace mucho tiempo que era lo que marcaba el paso a la modernidad de España la expulsión de los judíos eso que se llamaba de una manera tan mona la unificación religiosa bueno pues os decía que efectivamente no es inocente en el caso español además es muy evidente los mayores del lugar recordaréis perfectamente como os enseñaba la historia en la época y entenderéis bien a que me refiero con esto de que las fechas no son inocentes y la manera de hablar de historia no es en absoluto inocente bueno 1870 por lo tanto se constituye en el momento en el que deciden unos cuantos intelectuales que el final del mundo antiguo ha sido catastrófico porque como a ellos en Sedan les han apalizado los descendientes de aquellos que se superpusieron a las estructuras del imperio romano consideraron que era una buena manera de quitarse de encima la espinita clavada en el corazón pero claro los descendientes de aquellos germanos de la época tampoco eran tontos y también sabían manejar muy bien sus propios criterios historiográficos en la historiografía alemana es muy frecuente encontrar que la edad media se considera el momento de máxima aberración eclesiástica de la historia es decir el momento en que la iglesia pierde su inocencia pierde su prisa y una pureza evangélica de todos estos mitos que se cuentan se convierte en la pérfida de la babilonia y menos mal que llega nuestro buen Martín Lutero con sus 95 tesis de Wittenberg y le pone solución al tema y gracias a eso empezamos una época luminosa maravillosa y todas esas cosas que ya sabemos pues esas son más o menos las visiones tradicionales de la historia hay que tener en cuenta que la teoría catastrofista fue sustituida poco después por una teoría más bien continuista y era aquella de hombre tampoco fue para tanto es decir, sí es cierto que vinieron los pueblos germanos se sentaron aquí y todo eso pero realmente no fue para tanto hubo mucha continuidad lo que hicieron fue tomar la vez de los emperadores romanos en planos locales menores y seguir más o menos con lo que estábamos haciendo no fue una cosa tan grave y luego ocurre una cosa muy divertida a partir de estas dos teorías que es la teoría de Piren Henri Piren era un historiador belga que murió en 1934 y se publicó opostumamente en 1935 una obra suya muy famosa que se titula Mahoma y Carlomán según Piren hubo una ruptura y bien grave en la edad media solo que esa ruptura no se produjo en el siglo V como sostenían los de la teoría catastrofista que hemos visto antes se produjo en el siglo VII con la avanzada de los árabes por el Mediterráneo según Piren al romperse la unidad del Mediterráneo y romperse la unidad comercial desaparecen de Europa el oro amonedado porque no tenían acceso a las fuentes subsaharianas de oro el papiro porque al tomar los árabes Egipto se acabó la fuente de papiro de Europa y otras cosas por el estilo productos de lujo especias tintes en fin todas estas cosas que hacen la vida más agradable bueno pues es una cosa curiosísima de observar que Piren claro era belga y lo que él dice a lo mejor para Bélgica puede tener un cierto sentido pero en ningún caso para los países ribereños del Mediterráneo que jamás dejaron de tener contacto entre sí ni transmitirse los papiros de Egipto ni por supuesto el oro amonedado de hecho las investigaciones económicas recientemente han demostrado que siguió funcionando la acuñación de moneda en todo el mundo occidental con la excepción probable de Gran Bretaña donde sí parece ser que la salida de las estructuras políticas del Imperio Romano fueron bastante catastróficas ¿Este señor lo conocéis? ¿No? Bueno Este señor se llama Manuel Jiménez de Parra fue el presidente del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2004 y no recuerdo si fue en 2002 o en 2003 tuvo una salida de pata de banco fantástica que viene muy al caso para lo que estamos comentando no voy a leer textualmente la cita que es un poco nojosa pero vino a decir algo así como pero que comunidades históricas ni comunidades históricas esto de Cataluña o de Galicia y tal y por qué porque pidieron el referéndum no teniendo el referéndum o el estatuto en época de la república y dice y a mí que me cuenta que eso no es historia historia hace mil años que nosotros en Córdoba y en Granada nos lavábamos y esos señores no sabían ni lo que era hacerse los fines de semana y se quedó tan a gusto es cierto que dijo una cosa una auténtica grosería pero dijo también una buena verdad efectivamente cuando hablamos de edad media es ¿qué edad media? no será la de Córdoba ¿no? no será la de Córdoba donde en el año 1000 había una biblioteca que era la envidia del mundo o no será la de Sicilia la Sicilia de Federico II ya con un gobierno cristiano que era un ejemplo absoluto de 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 ciencia y de arte funcionando así que efectivamente a ver ¿qué edad media? 33 millones de kilómetros cuadrados manejaba el imperio mongol esa es su bandera normalmente de los mongoles no sabemos prácticamente nada y cuando hablamos de los grandes imperios del mundo decimos ¿cuál fue el más extenso? inmediatamente los dominios de España no se ponían eso ya está el español pues no dice no va a ser el británico pues no señor es el imperio mongol no sabemos prácticamente nada estudiamos poquísimo no hay ni siquiera especialidad sobre Mongolia antigua en las universidades de historia españolas te voy a decir que en general las universidades las facultades de historia españolas son de un provincial que da lástima provincial en el sentido de mirarse el ombligo y no salir como mucho como mucho a 20 kilómetros de la ciudad donde se vive 31 millones de kilómetros cuadrados dominaron los británicos en su momento más estupendo el imperio español pongo ahí la cruz de Borgoña porque era la que se empleaba en la época 30 millones de kilómetros cuadrados los romanos eran un poquito más carijos 6 millones de kilómetros cuadrados así que ya estamos viendo como el imperio más grande de este mundo justamente se constituye durante la edad media esa edad media en la que parece que no pasa nada y pasan muchas cosas esto que vemos aquí no tiene nada que ver ni con Draghi ni con el pobre euro animalitos bueno ni mucho menos lo que quiere decir es que Grecia no es igual a Roma porque vamos a empezar a hablar ahora de los clichés de los clichés y de los lugares comunes cuando hablamos de antigüedad clásica decimos antigüedad grecolatina y nos quedamos tan a gusto pues no entre Grecia y Roma había todo un mundo de diferencia eso sí entre Grecia y Roma juntos desde el siglo V el siglo de Perismos por quedarnos una estimación conservadora hasta el siglo V después de Cristo ya sabéis la famosa deposición de Rómulo Augusto hay ni más ni menos que mil años de diferencia mil años de duración estamos hablando de doscientas generaciones humanas que no está mal pero insisto no, no es lo mismo los griegos y los romanos tenían formas muy diferentes de enfrentarse al conocimiento a la técnica a la forma de controlar las cosas a la economía a todo muy pero que muy diferentes y esto que veis aquí es uno de los elementos que hace tan distintos a los griegos de los romanos los romanos eran en general muy buenos ingenieros pero claro uno es buen ingeniero para llegar a donde tiene que llegar con algún propósito uno no es ingeniero estupendo para empatar a la población lo mismo ocurre con los griegos los griegos eran muy buenos haciendo cosas y pergeñando aparatos y esto que tenemos aquí son dos inventos fantásticos de Alejandría de Herón de Alejandría aquel de aquí el de la izquierda es el primer motor a vapor que se conoce en la historia siglo I después de Cristo y este de aquí es un motor de tipo hidráulico el primero se quedó en juguetito de los señores tolomeos de Alejandría y no se le dio ninguna aplicación práctica el segundo se quedó como juguetito de los templos de Alejandría donde la gente los fieles se mataban cuando veían que el agua subía de aquella manera en un movimiento aparentemente perpetuo y decían hola que maravilla y por eso le empezaron a llamar al pobre señor Herón el mago estupendo así que estamos viendo que tenemos unos apartos fantásticos con unas aplicaciones prácticas fantásticas en el futuro en el futuro 20 siglos más tarde una de las características típicas de la ciencia y de la técnica griega es que era muy aristocrática es decir ellos no se manchaban las manos produciendo motores ni produciendo cosas que tuvieran una aplicación práctica para lo único que tuvieron realmente una visión muy práctica fue para la medicina y para la poliorcética esto de la poliorcética quiere decir la toma y el sostenimiento de lugares fortificados mediante aparatos y armas como esta ballesta que tenemos aquí eso es una catapulta perdón la medicina también era otro de los campos prácticos en los que los griegos se destacaron bastante para nuestra desgracia y digo para nuestra desgracia porque el saber médico griego se quedó en Alejandría muy perjudicado como consecuencia de la pugna de la escuela anatómica y de la otra escuela clínica la escuela empírica que fue la que finalmente triunfó la escuela anatómica estaba más próxima a lo que podría haber sido un planteamiento actual de medicina mientras que la otra avanzaba más sobre la experiencia clínica los precedentes clínicos y el uso de las plantas como todos sabemos lo que es galeno y todos sabemos cuál es la influencia de la medicina de corte hipocrático a lo largo de toda la historia hasta hace bien poco y sabemos la de vidas que ha costado no creo que tenemos muchos motivos para sentirnos encantados del triunfo de esta escuela de América para lo demás como os digo no tenían un talento particularmente práctico salvo ¡oh! el tornillo sin fin este tornillo sin fin esto tiene mucha guasa esto se llama de manera oculta el tornillo de Arquímedes porque se le atribuye a Arquímedes su invención es una cosa fantástica que sirve para levantar líquidos y áridos es decir desde el agua el trigo cosas por el estilo se sigue empleando hoy en día en 2001 se puso en práctica para aliviar la presión que había en torno a la torre de Pisa y evitar que se desmochara del todo pero claro el tornillo de Arquímedes sí que fue un invento creo que tuvo una aplicación práctica maravillosa en las minas generalmente cuando hablamos del mundo antiguo se nos olvida decimos bueno sí las fuentes de dinero importantes de arriqueza importantes del mundo antiguo pues son el comercio la agricultura la ganadería en fin el sector primario el comercio también muy importante pero yo no sé por qué las minas siempre nos desaparecen un poco de la imaginación las minas eran fundamentales dentro del mundo antiguo y el tornillo de Arquímedes servía para sacar el agua de las minas para drenarlas para permitir llegar hacia las vetas de metal de mejor manera no se hacía en modo alguno para favorecer la productividad del esclavo el esclavo era barato el esclavo no era nada el esclavo era una cosa que la ponías ahí y la quitabas y el esclavo de minas era la última cadena el último eslabón de la cadena del esclavo eran los más baratos sin duda así que el tornillo existe para llegar al metal y punto y si no hay metal el tornillo de Arquímedes no existe los esclavos son una fuente de mano de obra baratísima y muy muy disponible en el caso del mundo antiguo occidental muy disponible hasta el tiempo de Traján cuando el imperio romano alcanza su máxima expansión a partir de ahí ya la cosa se complica el esclavo se vuelve más inaccesible es más difícil pescarlo más difícil las guerras de conquista han terminado y ya no te puedes hacer con ellos sube mucho su precio y ya no es lo mismo hay que buscarse otras fuentes de mano de obra más rentables y de ahí surgen los primeros colonos que son los antecedentes de los siervos medievales ¿vale? este paisaje tan bucónico tan lindo tan mediterráneo que os muestro es de una ciudad de la isla de Rodas si alguna vez visitáis la isla que sepáis que se trata de uno de los mercados de esclavos más activos de toda la antigüedad había algunos otros puntos pero en Rodas se han debido vivir las escenas más ignominiosas de venta de seres humanos que se han conocido a lo largo de la historia había momentos en que llegaban tantos esclavos a la isla de Rodas que hasta se les dejaba morir de hambre porque no había ni con qué alimentarlos y total como eran baratos ¿qué más? la minería bueno esto ya lo conocéis son las médulas del vierzo aquí me parece que hay alguien que conoce muy bien muy bien esta zona efectivamente esto se hizo mediante ruina Monkyn y todo lo demás pero todo esto lo explotaban de esclavos los esclavos baratos de la antigüedad bueno pues ya hemos visto uno de los clichés es decir efectivamente había mucha técnica había mucha ciencia había mucho arte pero no se empleaba casi nunca para cosas prácticas a menos que tuviera una utilidad como el tornillo de Arquímedes hemos visto desaparecer la red diaria ¿no? de eso se trata os he puesto la red diaria del imperio occidental bueno y del oriental también y ha ido desapareciendo una cosa típica es qué horror cómo pudieron en la edad media dejar caer aquella recta maravillosa de vías romanas que es que te ibas desde Lisboa te ibas hasta Sebastopol o hasta donde procediera hacer una maravilla y claro yo no soy particularmente aficionada a José Mota pero tengo una frase estupenda oye que si hay que ir se va pero el pano es tontería no tiene ningún sentido mantener una red diaria tan sumamente costosa como la romana si no es porque tienes muy buenos motivos para ir a los sitios y es que eso de empatar a la gente con infraestructuras maravillosas es un invento del siglo XXI eso de los aeropuertos sin aviones es lo que hacemos tan particulares pero en la época la gente tenía un concepto más práctico de las cosas mantener la red diaria romana era una cosa que solamente se podía justificar si lo que había que ir a buscar era suficientemente rentable y si además llegaban rápido y seguros los soldados y los publicanos que eran la versión romana de los contratistas que hoy conocemos todos así que ¿para qué demonios querían los medievales? aquí los atrasa ¿para qué iban a querer ellos? la red diaria romana si a ellos lo que les venía bien era esto justamente hay un montón de cosas que parece mentira que aunque se conocían sus principios en el mundo antiguo jamás se aplicaron y sin embargo en la edad media la gente era bastante más práctica que todo eso tenían que alimentarse la agricultura era el principal elemento de sustento y por esa razón tenían que tirar de cosas como las colleras las herraduras los molinos de viento los zarados de berta de la y los batanes si esto no llega a ver Herón de Alejandría le da un 5 porque esta es la aplicación de su máquina hidráulica al abatanamiento de los tejidos una cosa fundamental para poder coserlos y procesarlos y no abatanas el tejido que es darle un montón de mamporros para que se quede finito en pentágono no funciona la cosa el arado de vertedera fundamental para mejorar la productividad agrícola en los terrenos pesados y duros de la Europa del Norte muy fértiles pero muy pesados era necesaria una vertedera que penetrara bien para poder arar el arado romano no servía en absoluto para esos terrenos y no se hubiera podido cultivar el trigo en las zonas de loes de Europa Central y Oriental de no ser por este tipo de inventos la collera hasta la invención de la collera era imposible poner caballos tirando de los zarados tenían que ser huelles porque si le ponías la atadura normal al caballo lo ahorcabas con la collera lo que hacía era permitir que el animal empleara la fuerza de los hombros que por supuesto llegara vivo al final del surco que es una cosa muy interesante la herradura y lo mismo ocurre con los molinos de viento la aplicación de la energía del viento a la consecución de un fin vamos muy bonito no era no tenía muchas cornucopias pero está claro que era muy práctico alimentaba a las personas se me ha olvidado una cosa una cosa de técnica agrícola los inventores de las rotaciones de las cosechas eran también gentes de la edad media eran aquellos que decían el suelo se agota y por lo tanto tenemos que hacer una rotación gracias a eso se aumentó muchísimo la productividad agrícola la revolución del año 1000 esto que se llama la revolución del año 1000 hubiera sido imposible de no haber sido por eso porque durante siglos anteriores se estuvieron perfeccionando este tipo de inventos no conocemos ni a sus inventores muchas veces no sabemos ni las zonas en las que aparecieron no sabemos un montón de cosas estaba claro que se hagan menos pisto que era un de Alejandría y no tenían un rey que decían mira que coño era más maja tenemos esto aquí funcionaba de una manera completamente diferente como historiadora yo sería francamente una desagradecida si no hiciera una mención al que es de verdad el padre de la historia a Ibenjaldún llamado en español Abenjaldún normalmente le llamamos normalmente se dice que el padre de la historia es Herodoto yo no daría mucho crédito a esos decides el padre de la historia al menos tal como la entendemos hoy es Ibenjaldún un señor de Magrebí que vivió en el siglo XIII y parte del XIV perdón sin el XIV es verdad Ibenjaldún es del XIV y que tenía una idea clarísima de qué es lo que había que investigar cuando hablábamos de historia había que investigar a los pueblos había que dejarse de hacer crónicas de los reyes había que ver cuáles eran las razones por las que los pueblos querían conquistar a otros cuál era su economía Aronjaldún era un tipo que se fijaba muchísimo en estas cosas era comerciante y viajero probablemente aplicaba lo que había visto a lo largo del tiempo este es el Maleus Maleficarum el Maleus Maleficarum yo creo que algunos lo conoceréis muchos seguramente es un texto que servía para detectar brujas uno leía el Maleus Maleficarum leía a la suegra y decía uff bruja que buena pobre suegra porque ya sabéis que es lo más sufrido que tenemos en el país los que tengáis mejor vista veréis que el libro es de 1669 efectivamente la caza de brujas y tantos horrores no son medievales la caza de brujas es un fenómeno del mundo moderno el Maleus Maleficarum es un fenómeno del mundo moderno y la Inquisición aunque la primera la Inquisición Papal la de la Cruzada contra los Salvigenses es de tiempos medievales no alcanzó toda su gloria por decirlo de algún modo hasta tiempos modernos hasta que se construyó en el mecanismo de poder de los reyes de Castilla y de Aragón fue la única institución que gobernó por igual en todos los territorios que estaban bajo control de los reyes de España en Castilla desde 1478 en Aragón desde 1483 en América también en cuanto se llegaron por allí la última que ya me estoy arrollando mucho más de la cuenta lo último que os quería decir es que yo no quiero hacer una defensa para ir a la edad media creo sinceramente que las edades no merecen ninguna defensa que la historia no es así la historia no es una historia de edades pero sí que quiero hacer un ataque frontal al cliché y al prejuicio que muchas veces hemos heredado por esa forma esquemática de estudiar la historia la edad oscura no era tan oscura en la edad oscura fue cuando se ideó la tabaja de Ocam en la edad oscura fue cuando se apuñó ese término tan maravilloso de ahombros de gigantes en la mano de Bernardo de Chartres y las edades que consideramos modernas y luminosas como la Florencia de los Medici siempre pensamos en la Florencia de los Medici está claro que nunca pensamos en otro sitio cuando hablamos del Renacimiento no eran ni muchísimo menos tan luminosos y tan estupendos la historia no se puede construir jamás sobre prejuicios ni sobre estereotipos y con esto os dejo en paz